El plurigalardonado actor Daniel Day-Lewis vuelve a colaborar con el genial realizador Paul Thomas Anderson en una de las producciones más destacadas de 2018, El Hilo Fantasma. Tal vez no sea la mejor de Paul Thomas Anderson, autor de películas de calificación 10 como Juegos de Placer, Magnolia y Petróleo Sangriento. Aún así, El Hilo Fantasma es una realización sublime. Daniel Day-Lewis sobresale como Reynolds Woodcock, eximio sastre y diseñador de modas. En la Londres de 1955, él confecciona trajes exclusivos para damas de la alta sociedad y la realeza. Obsesivo y meticuloso, Reynolds vive en una lujosa mansión junto a su hermana, la óptima Leslie Manville, quien dirige su negocio y su vida, y se encarga incluso de despedir a sus novias cuando él se cansa de su compañía. La rutina se interrumpe cuando Reynolds conoce a una joven salonera, Vicky Cripps, quien pronto se convierte en su musa y amante. Impresiona el rigor estético y el esmero que Paul Thomas Anderson utiliza en cada escena, sobre todo cuando describe con atención detallista el complejo proceso creativo y artístico de la alta costura. La fotografía es exquisita, con encuadres impecables, elegantes movimientos de cámara y tomas que recuerdan a Stanley Kubrick. Estas virtudes formales están al servicio de un argumento dotado de una riqueza insólita, una reflexión muy personal sobre la fuerza renovadora del amor. Es una realización fascinante, capaz de generar emociones encontradas, resultando graciosa, cálida o inquietante, a veces en una misma secuencia. La hipnótica partitura musical de Johnny Greenwood, una joya en sí misma, redondea la poderosa capacidad evocatoria de la obra. Es aquí un caso anómalo, de una producción de alto presupuesto pero a contracorriente, que se sale de los esquemas comerciales y al mismo tiempo goza de grandes atractivos espectaculares, que aspira a la excelencia y se acerca a la perfección. Un 9 tirando a 10 para el hilo fantasma. Imprescindible. Imprescindible.